¿Qué ha hecho la experiencia de EIAE? La verdad es que ha supuesto, ante todo, mucha responsabilidad, porque representar a todos los programas executive realmente hay muchísimo nivel. Me he preparado bien, con mucha ilusión, muchas ganas y también me he sentido muy halagada y muy agradecida a EIAE. ¿Qué ha hecho la experiencia de EIAE? Bueno, me he inspirado sobre todo en los profesores, que nos han ayudado tanto. Hablo un poco de líderes, hablo de esfuerzo, hablo de voluntad. Me he inspirado más en lo enfocado más hacia los valores que hemos vivido todos en el máster y la relación con los profesores y el equipo en general. La Business School realmente nos ha ayudado muchísimo. Así que muy contenta y lo he enfocado más por ahí. Pues bueno, muchísimas experiencias, tanto personales como profesionales, sobre todo también los amigos que he hecho durante todo el máster. Bueno, también muchos nervios hemos pasado con el TFM, hemos pasado pues además llantos, risas, alegrías, o sea que hemos pasado un poco de todo. La verdad que muy contenta con la experiencia global en general y profesional también, porque he conocido profesores que venían de campos profesionales diferentes y realmente te inspira y bueno, y de admirar muchísimos de ellos. Así que bueno, muy contenta. Gracias.